Y ya estamos de regreso, mi público querido, en MBM Deportes. Oye que todo lo que acontece con tigrillos y chapulineos de Oaxaca, MRCI. Chicos, ¿cómo se la están pasando aquí con nosotros? Bien, está muy rico. Sí, a todo dar, ¿no? Para que veas, muy bien. ¿Vas a qué? Nos van a invitar a la cena. ¿Cuál cena? ¿Va a ver o qué? ¿Va a haber formación? ¿Otra vez? Es que nosotros no cenamos, estamos a dieta. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con más de nuestra información deportiva? A ver, Edgar, que nos hagas el favor. Tigrillos Dorados, goleares de Veracruz. Los Tigrillos Dorados MRCI volvieron a la senda del triunfo después de conseguir una victoria contundente sobre el equipo héroes de Veracruz el sábado por la tarde en Tlacochahuaya, en el estreno como director técnico de Chucho García, en un partido que el inicio le costó a los oaxaqueños, aun cuando el equipo visitante llegaba como víctima para este encuentro, ya que los de Veracruz marchaban en la decimoquinta posición con solo 16 unidades y una diferencia de goleo de menos 31. Pero ya en el partido, las cosas estuvieron de inicio complicadas para los Tigrillos, que parecían estaban resintiendo el cambio en el banquillo, pero de a poco fueron recordando que el manejo de balón y el buen toque es lo que les había dado resultado en las jornadas pasadas. Así fue, en una jugada de conjunto en la que Jason Sainez llegó a línea de fondo y metió la diagonal retrasada, Israel Villalobos rompió la paridad. Con el 1 por 0, se abrieron los espacios y los locales comenzaron a hacer de las suyas. Edgar Esparza puso el 2 por 0 y de ahí el equipo visitante desapareció en lo que restó del primer tiempo en el que Tigrillos consiguió 5 goles. Villalobos logró el doblete en su cuenta personal y el 3 por 0 en el marcador, mientras que Omar Castro puso el cuarto después de un toque suave. Mario Cruz, quien entró de cambio después de regresar de una lesión, consiguió el quinto y para cerrar la cuenta, Luis Zapata aprovechó un balón que le quedó a modo dentro del área y quitándose la marca, cruzó al portero para culminar la goleada. 6 por 0 terminó el partido, que a la postre mantiene a los Tigrillos Dorados en búsqueda de los primeros lugares, ya que con el triunfo los ahora dirigidos por Chucho García llegan a 43 puntos y se mantienen en la séptima posición, pero ahora son solo 3 unidades de diferencia con respecto al cuarto lugar. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está precisamente este resultado y las imágenes que veíamos y bueno, ¿qué opinan ustedes también de casi casi los colegas? El trabajo que han estado realizando ha sido excelso, les ha ido muy bien a estos jóvenes. ¿Qué pueden opinar de Tigrillos de MSI? Pues sí, la verdad es un gran grupo, me ha tocado verlos en varias ocasiones entrenar, creo que también es un grupo muy unido, creo que eso es lo que les está ayudando para sacar esos resultados como el que estuvieron este fin de semana, 6-0. Y se estrena Jesús García, ¿no? Y el nuevo director técnico también, creo que ya se venían conociendo algo así, trabajaban juntos y la verdad al momento de trabajar en la cancha yo los veo y son un grupo que tiene para más, la verdad. Están, todos se conocen, ya tienen muchos años trabajando juntos y creo que eso es lo que les está dando. Les ha ayudado, claro que sí. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? No, pues la verdad es un equipo muy bueno. Eso de golear 6-0 no es nada fácil. Sí, nada fácil. A lo que se ve, que se podrá decir es que se comen la tercera ahorita, se la están comiendo y pues esperemos que sigan así y que queden campeones, pero paso a paso primero. Y no ha sido la primera goleada, ya han sido varias, ¿no? Las que han propinado. Sí, 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 hemos sabido de eso. Y pues por ahora les digo que se la comen la tercera. Y con ansias de que los vean y poder subir a la segunda división también. Esos son los frutos. Toda la razón es correcta. Algo de lo que estábamos platicando también fuera del aire, así como ustedes también desean y por eso es que tratan de mostrarse en la cancha, pues para que también vaya a la primera ascenso, ¿no? Y eso es una cosa importante. Ahora con las copas que están surgiendo, bueno, la Copa MX en este caso, bueno, tienen más oportunidad los jóvenes de ahí mostrarse con equipos a lo mejor de primera división o si no contra los de ascenso, pero esa es una de las cosas que deben de ir buscando tanto chapulineros como tigrillos, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos a mandar nota o seguimos platicando. Seguimos platicando, no tenemos ninguna prensa. A ver, estábamos preguntando sobre lo que sucedió ayer con Adebrijes, cómo vieron a estos muchachos, a ver. Que quedan fuera de la Copa MX. Uno a uno el resultado, digo, o sea, no perdieron, tampoco ganaron, uno a uno. Y aparte de eso, inmediatamente, luego Suárez metió el gol, o sea, luego, luego los agarró movidos al cuadro, al team oaxaqueño y pues como que eso siento que desconcertó al equipo de Adebrijes. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues exactamente, creo que fue un duro golpe porque lo que habíamos visto de Adebrijes desde que se hizo su temporada pasada, ha estado siempre de los protagonistas en la Copa MX, creo que la vez pasada que perdió la final contra Tigres, siempre se ha mantenido por estar en los primeros lugares. Ahora se le complicó, pues, por los resultados, no se dieron buenos resultados de local ni de visitante y ahorita sabíamos que tenía que ganar, o sea, ganar la llave y esperar resultados todavía. Ahorita desafortunadamente con el empate, pues ya prácticamente queda fuera y como se dice, pues puede ser un fracaso para la institución, pero no hay que echarnos atrás, creo que también ellos deben de trabajar mucho porque también viene, queda a un lado la Copa, pero también viene la Liga en el ascenso. Hay que echarle porras de todas formas, ¿no? Claro que sí, eso sí. Como debe de ser. A ver si, por favor, manda la siguiente información. El entrenador Tigres en entrevistas de la pública... Micrófono, micrófono. Nos da entre sus impresiones sobre su primer partido al frente de su equipo. Vamos a verlo. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir el primer partido en tercera edición? Pues, sobre todo la experiencia general es de que los jóvenes hay un compromiso. Hay un compromiso muy claro y como lo había comentado antes, el nuevo objetivo lo tiene muy claro, ellos también. Igual yo como entrenador, pues yo creo que vamos por un buen rumbo. Ahora viene el siguiente partido, Jesús. Se vas a jugar de la misma manera, va a haber algunos cambios en la alineación. ¿Cómo empiezas a jugar? Sí, sí va a haber algunos cambios, sobre todo en el sistema de juego. Ya que hemos sacado la posición de que los partidos que hemos ido fuera de casa, han metido dos o tres goles, entonces vamos a cambiar un poco el sistema para ver si por ahí podemos contestar eso. Queda claro que el objetivo es ganar para, bueno, conseguir, ¿no? Aún falta para que termine el torneo, para conseguir clasificar a la liquilla. Está un poco peleado, pero ¿tú crees que se pueda solucionar esto antes, la clasificación? Yo creo que sí. Como lo vuelvo a repetir, estoy convencido, con los jóvenes de su trabajo, de su esfuerzo que hacen todas las semanas, y estoy por seguro que el día sábado vamos a ir por esos tres puntos y sacar también un buen resultado ahí en Tehuacán. ¿El equipo que enfrentas es un equipo complicado? ¿Ya lo conoces? ¿Lo has estudiado ya? Ya, ya, ya lo... Ya, 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 este, jugamos contra ellos. Si es un equipo, la verdad, sobre todo son unos chavos que, que no dejan de empezar por 90 minutos, pero con el fútbol que ha mostrado el equipo, yo creo que vamos a solucionar todo eso. ¿Y cómo te has sentido con tu cuerpo técnico, van ahora al lado de Collins, y los otros que te acompañan, ¿cómo te has sentido en tus primeros entrenamientos, y ahora ya en tus partidos? Pues, con el cuerpo técnico son de máxima confianza, ya que con ellos he trabajado, ya tenemos cuatro temporadas trabajando juntos, ya nuestros jugadores saben cómo trabajo, y yo también sé cómo trabajan ellos, entonces, yo creo que eso nos va a hacer que lleguemos muy lejos en esta temporada. Ahora Jesús, ¿crees que jugadores que ya tienen fe en tercera división tienen esperanzas de jugar con el equipo de segunda? Claro que sí, hay varios prospectos, entre ellos es el portero, es el favor, Rafa Amador, está el capitán que es Hugo Manzana, y entre ellos se está quitando muy fuerte, se está trabajando muy fuerte para que también les den una oportunidad en la división, y sobre todo que se muerden ahí. ¿Quiénes ya cumplen su proceso en tercera división? Los que es Mario, Mario Cruz, Omar Castro, Jairo Leiva, entre otros, que son piezas clave en el equipo. ¿Algo más que quieres agregar Jesús? Pues que sigan apoyando al equipo de Tigres Dorados y de Chapulineros, y sobre todo que, como siempre lo he dicho, es el equipo chefe de los guajateños, la satisfacción para todos los guajateños. Veamos cómo marchan los Tigres Dorados en la tercera división. Con la victoria de Tigres Dorados de este fin de semana, el equipo se ubicó en la séptima posición del grupo 3 con 43 puntos. El líder es el Sefor Cuauhtémoc Blanco. La zona de calificación no está muy alejada, pues solo lo separan tres puntos del cuarto lugar, que es el equipo que representa a la Universidad del Golfo de México. Este fin de semana se jugará la jornada número 25, en donde el equipo que dirige Jesús García Belino, enfrentará en calidad de visitante a la Liga de Fútbol de Tehuacán en Puebla. El rival se encuentra en el lugar número 11 de la tabla general con 30 puntos, los cuales los dejan prácticamente sin esperanzas de calificar a la liguilla por el ascenso. Al equipo cohaqueño le restan nueve jornadas, en las cuales estarán en disputa 27 puntos, que pueden colocar a Tigres en la zona de calificación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está entonces, ¿cómo marchan estos tigrillos dorados? Todavía con muchas oportunidades, lo hemos estado platicando semana tras semana, y más en estos momentos en los que llegan partidos, en teoría, pues más fáciles para ellos, ya son los coleros. Los lavajeños. Los lavajeños, exactamente, en el sector tres de esta tercera división, pero ustedes, mejor que nadie, nos puede comentar, a veces son los que más se complican, los equipos que no han ganado nada son los que de repente sacan los partidos y empiezan a arrancar puntos a equipos que van buscando la calificación. Coméntenos, a ver cómo. Claro que sí, claro, por lógica, sabemos que siempre son los equipos que más se complican. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder, y pues sí tienen algo que ganar, que es, pues le ganamos a fulano equipo, a sultano equipo, creo que se están jugando la vida por todo, y son los equipos que siempre se te complican. O sea, por más cómodo que llegues tú al partido, por cualquier parte del campo, por cualquier situación, siempre terminan haciéndote daño de cualquier forma. Eso, la verdad, nos ha pasado muchas veces, bueno, a mí en anteriores equipos nos ha pasado, estaba Paul con nosotros, que íbamos en primer lugar, en los primeros lugares, íbamos contra el equipo sotanero, dos, tres goles que llevaba a favor, llega a nosotros a nuestra casa y nos gana 2-0 y se lleva a cuatro puntos. Creo que también eso te queda como experiencia y nunca te debes de confiar de los equipos de abajo. Exactamente, y es que, bueno, en cualquier división, en cualquier deporte, pues uno tiene que dar el 100 o 110%, como dicen muchos, ¿no? Dentro del terreno de juego. Y ahora, ¿cómo se preparan? A ver, que te veo muy animado, porque ibas a pedir también la titularidad, o no vas a pedir, ¿no? Abel Veracruzano, ¿qué nos dice? No, pues prepararnos bien para el encuentro del fin de semana, que hay que ganar, que es un rival que va abajo, pero pues igual no tenemos que confiar, porque tenemos que sacar puntos para la liguilla. Y como decía Omar, sí, los equipos que juegan abajo de la tabla, juegan sin presión, y a veces salen mejor las cosas así. Sobre todo la presión, ¿no? Eso tiene mucho que ver, tienes toda la razón. Pero bueno, chicos, vamos a continuar después de las menciones que vamos a dar en estos momentos. ¿Qué nos vas a mencionar, Gusto? Claro que sí, con muchísimo gusto, Nayel. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, este mes de febrero y marzo, Midas te ofrece el servicio menor de cambio de aceite y filtro, rotación de llantas e inspección de cortesía por tan solo 399 pesos, incluye hasta 5 litros de aceite mineral y filtro convencional. Recuerda, solo tienes que mencionar dónde escuchaste esta promoción. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo con nosotros, Midas se encarga de llevarte a donde tú tengas que ir. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Excelente, Gus. Y fíjate que también nuestros amigos de SR Fotografía y Cinema nos traen una gran promoción durante todo este mes. Llévate el 20% de descuento si apartan la fecha de su evento o mencionas que lo viste aquí en MVM Deportes. Visítalos en Avenida Independencia, 1624, letra B, en el centro o llama al 1-3274-22 o al celular que es el 951-234-5780. Para más información, usted llámeles a ellos. Vive tus sueños. Ellos capturan el momento. Chicos, ¿cómo ven para que ustedes cuando tengan un evento? Pues luego, luego. Llaman a nuestros amigos de SR Fotografía y Video. Vamos a un corte y continuamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias!